a ver na 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 ahi esta tu voz un ratito déjame devolver la voz a ver dile SHTOO ah? se dan cuenta? yo hablé inmediatamente ven acá cántamelo desde ahí a ver jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pluton se que patea La 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 El paso del caballo relinchón Me concede una pieza Señor Pluton A ver, ven Sigue cantando La 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 Pluton dice 15 Extraño que se que me hace bailar La 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 ¿Qué pasa? la gente dice que te tengo olvidado pero eso es mentira Plutón está de vacaciones eso es mentira miren si tiene sus cascos limaditos tiene todo el cuidado del muño ¿por qué dicen que lo he olvidado? si usted fue el burrito que nos hizo conocer en redes sociales usted hizo tuyo es el albergue Plutón ¿si? el albergue es tuyo todas las personas me siguen por ti porque te conocen a ti o sea ¿te puedes atrever a decir que si la persona que está viendo esto conoce a Plutón que lo diga con un like y vamos a ver cuántos likes hay o sea cuántas personas conocen a Plutón ¿cuántas personas conocieron a Plutón desde el rescate? ¿quiénes saben la historia de Plutón? pero estoy seguro que toda esta audiencia la ganamos fue gracias a Plutón porque Plutón se hizo muy viral un burrito que tiene muchísimo bueno el segundo el segundo burro más conocido en el Ecuador será bueno no vamos a especular nada no pero si la gente dice eso ¿y el primero cuál? el primero o sea dice la gente yo no digo yo que el primero es el presidente bueno entonces vamos a ver cuántas personas conocen a Plutón o cuántos likes hay en este video vamos a ver cuántos conocen a Plutón o sea simplemente cuánto lo conoce ya no así no sea por el rescate cuántas personas conocen a Plutón y entonces a ver despídete hablando ahí algo ahí código 123456 significa like y compartir para si esto te ha gustado si esto te ha gustado vamos a ver y entonces